Otra sorpresa, señor rector, y aprovechando aquí toda la familia... ¿Cómo están? Por eso, ellos, muy importantes. Porque tenemos una nueva cantidad, una nueva cifra, que queremos revelar en estos momentos, ¿sí, verdad? Sí, podemos saberla. Ahí está, a ver, agárrense de las manos. Vengan, se jodan, se jodan. Todos, 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 todos. Allá también, ¿no? Y así, cuando diga la cantidad, te dices... ¡Ah! Ok, ok. ¿Listo? ¿Estás enojado? ¿Estás bien? No, no, no. Oye, está emocionado. Cambiamos de alumno, no, 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 no. Ok, no, está feliz, está contento, está feliz. Muy bien. Una. A la cuenta de tres. Ahí está, ahí está la cantidad, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. 15 millones 40 mil 160 pesos 26 centavos. Bravo, 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 bravo. Agradecemos su presencia. Y estén conscientes, por favor, que todos ustedes son el futuro de México. Por supuesto. Ok, así que a estudiar y a trabajar y a sacar buenas calificaciones, ¿eh? También. Está bien, gracias. Gracias, gracias. Aquí estamos, muchas gracias. Muy agradecidos. Vamos a hacer una pausa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.